Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos un programa que a muchos de los oyentes les pondrá los cabellos de punta y es que vamos a hablar de la Stasi, del muro de Berlín y de la destrucción psicológica y en ocasiones también física de miles de personas que tuvieron la desgracia de haber vivido en una época concreta y en un lugar concreto de la vieja Europa. Y vamos a hablar de la Stasi, del muro de Berlín y de la vida de muchas personas porque tenemos el honor de presentar el nuevo libro de uno de los escritores más reputados de la lengua hispana, ya que tenemos con nosotros a Amir Valle. Bienvenido, Amir. Gracias a ti, Gerión. Muchas, muchas gracias por la invitación y gracias sobre todo por esa presentación. Como decimos en Cuba, no me dejes caer, porque si me dejas caer me extraes. Nada, para mí es un auténtico placer que vengas a la Biblioteca de la Historia. Y bueno, voy a leer un poco tu trayectoria. Amir Valle es cubano, como habéis podido observar en su acento. Es un escritor con más de 30 ensayos, novelas, cuentos, relatos y decenas de artículos a sus espaldas. Además es periodista. Actualmente trabaja en Alemania, en Berlín, en los servicios de televisión de la Agencia Internacional de Noticias Deutsche Welle. Y también trabaja como experto en América Latina en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. Amir está considerado como uno de los escritores latinoamericanos más destacados de su generación. Su obra ha sido ya traducida a numerosos idiomas y también ha sido incluida en los programas de estudio de las más importantes universidades del mundo. Por si esto fuera poco, su trabajo ha sido además elogiado por grandes nombres de las letras universales como los premios Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Gerta Miller y Gunter Grass. Y bueno, me quedo corto en muchos de estos aspectos porque en su web recoge todos sus trabajos y sinceramente son inabarcables. Bueno, si te parece a mí, vamos a presentar tu nuevo trabajo, tu nuevo libro a los oyentes titulado El Aliento del Lobo, la Stasi, el Muro de Berlín y la Vida de Nosotros de la editorial Oberon, que lo tenemos aquí, para los que nos estén viendo por YouTube. Aquí tenemos el libro. Bueno, y vamos a entrar en materia, vamos a hablar de la historia y también de las historias que has plasmado en tu libro, pero antes cuéntanos a grandes rasgos de qué trata este libro y por qué decidiste escribirlo. Sí, mira, lo primero que te tengo que decir es que cuando hablabas de mi acento, es muy curioso porque muchas veces que voy a distintas partes de España y me dicen, ¿y de qué parte de Canarias eres? Claro, claro. Es muy curioso porque yo, o sea, soy de origen, o sea, mis abuelos eran canarios, de islas canarias y mi acento tiene que ver con eso, aunque como bien decía, soy cubano. Mira, la historia del libro surge, yo creo que empieza a surgir cuando yo llego aquí a Berlín. Justamente, yo soy igual que tú, como tú lo decías, un amante de la historia y durante muchos años viviendo en Cuba yo tuve la obsesión de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que significó, digamos, el mundo del nacionalsocialismo, ¿no? Ese engendro todo lo que llegó a ser para el mundo y para Alemania en principio, ¿no? Y poco después, cuando ya se cae el muro de Berlín, para nosotros los cubanos, imagínate, eso fue un choque muy fuerte porque de algún modo significaba que también el proyecto de la Revolución Cubana podría venirse abajo en algún momento. Y entonces esos miedos estaban todo el tiempo gravitando sobre el gobierno también y sobre la población que se preguntaba muchas cosas, muchas cuestiones en relación a Cuba. Cuando yo llego a Berlín, tengo la posibilidad de ver de cara a cara esos dos fenómenos. Y recuerdo que lo primero que hice fue hacer como una especie de gira por los campos de concentración, porque yo quería ver justamente qué había pasado en esos lugares y meterme de lleno en el espíritu de muerte que había en esos campos todavía, ¿no? Y el otro gran fenómeno era justamente que yo vengo a vivir a Berlín, donde había un muro, ese muro que intentó separar las dos Alemanias, ¿no? La Alemania comunista de la Alemania capitalista. Y para nosotros los cubanos es algo muy, muy, digamos, muy impactante. Casi todos los cubanos, Geryon, que vienen aquí a Berlín quieren ir a ver el muro y lo primero que van a ver es a ver el muro. Y esa obsesión responde a que nosotros tenemos un muro también, que es un muro de agua y es el muro que nos separa del mundo, no solamente del enemigo, sino del mundo en total. Y entonces esa, digamos, esa metáfora que para nosotros significa el muro de agua, ellos verla aquí, tocarla, caminar. Yo vivo prácticamente a dos cuadras de la zona fundamental donde se cayó y se abrió el muro. O sea, para mí estar en esos lugares fue como, bueno, esto como periodista a ti te debe interesar. Si te interesa como ser humano, también como periodista es un material interesante. Y tuve la suerte de que un amigo cubano, historiador, que estuvo preso en la prisión fundamental de la Estacia aquí en Berlín, en un lugar que se llama Hohenzollernhausen, me dice, oye, ¿a ti te interesa trabajar con nosotros un tiempo y meterte en los archivos? Le digo, claro, claro. Entonces me invitan al museo como escritor invitado durante unos meses. Y esa invitación significa que te abren los archivos, que tú tienes acceso a los archivos que están abiertos, pero también a otros archivos que todavía están siendo clasificados. Y así fue que entro yo al tema. Y entro al tema primero, digamos, como una especie de curiosidad por tratar de ver qué niveles de comparación había entre la policía política cubana y la policía política alemana. Y que además cosas que yo había sufrido en mi propia carne en Cuba como intelectual. Y entonces yo quería de algún modo responderme esas preguntas. Esa fue, digamos, el primer shock. Pero yo hice toda esa información, accedí a esos expedientes y como siempre hago con todo, yo voy haciendo como una especie de archivos y los voy guardando en computadoras, en imágenes, voy haciendo todo eso y lo dejé guardado. Porque realmente en ese tiempo yo estaba escribiendo una, estaba terminando una novela histórica que para mí era más importante en ese momento. Y pero él hace un año y medio atrás aparece una otra cubana, estudió conmigo periodismo, Lidia Señariz. La conozco. Bueno, Lidia y aparece Lidia y me dice, me dice, oye, en Anaya están buscando, quieren publicar un libro sobre el Stasi. Y yo le dije, yo tengo el hombre, vive en Berlín, es periodista. O sea, ella no sabía que yo había hecho esta investigación. Fíjate. Y entonces me hace la propuesta, te interesa. Y le digo, claro, porque de pronto se me abrieron los mundos porque dije, bueno, toda esta información que ya tengo ya tendrá un canal de salida. Ahí empezó ese, ese, digamos, Guerrion, ese fue, digamos, que el primer paso, porque el otro paso fue el reto. Es decir, en mi investigación yo me di cuenta de que los investigadores de la Stasi no habían, o sea, se habían dado, ellos se habían descubierto que es un fenómeno, es un monstruo con tantas garras, para describirlo, es un monstruo con tantas garras, que es, era casi imposible reducir toda esa, ese horror en un solo libro. Y entonces ahí salió el reto. O sea, ellos, si tú analizas casi todos los libros sobre la Stasi, se ocupan de un, de un tema específico. No, no lo hacen de un modo abierto completo. Y el reto mío era, bueno, yo como periodista, si yo quisiera tener un libro que me explicara la Stasi de modo general, ¿cómo yo lo haría? Ese fue el primer reto mío. Y entonces ahí sale justamente la idea de voy a, desde las voces, desde los casos particulares, desde las historias individuales de las víctimas, voy a construir ese monstruo. Lo voy a reconstruir completo y voy a ir colocando entonces también los victimarios, es decir, la historia de quienes perpetraron ese horror. Junto con, digamos, una columna vertebral, que es la que sirve de hilo conductor, que explica qué cosa fue la Stasi. Entonces, ese es más o menos el, 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 el andamiaje del libro, que repito, fue un reto realmente, y que, por lo menos te digo, por eso te agradezco cuando tú me escribiste y me dijiste las palabras de elogio del libro. Yo dije, bueno, por lo menos ya tengo un buen lector, pero detrás de ti han empezado a caer otros lectores que también están muy contentos con el, con el resultado, porque incluso uno de ellos me decía que durante mucho tiempo había estado buscando una explicación, digamos, más concentrada concentrada de qué cosa era la Stasi y que el libro mío se la dio. O sea, que para mí eso es un elogio de primer nivel. Sí, sí, ya, ya te digo que yo he disfrutado mucho con el libro. También, también he sufrido porque, porque, bueno, las historias que cuentas en el libro ponen los pelos de, de, de gallina. Y, y he disfrutado porque, como te decía, a mí me gustan mucho las curiosidades históricas y el libro es un no parar de curiosidades históricas, porque en los protagonistas del libro, tanto las historias particulares de alemanes que se vieron atrapados por el muro, por el muro de Berlín, como por los dirigentes de la Stasi y de la, y de la Alemania, de la República Democrática Alemana, la Alemania Comunista, pues son, vamos, impresionantes esas historias que, que nos cuentas. Bueno, para continuar, lo primero de, de todo, si me permites, Amir, quiero preguntarte, ¿cómo acaba un periodista cubano trabajando en Berlín para una de las principales agencias de noticias alemanas y como experto asesor en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania? Mira, es una historia también triste que tiene que ver con, con este tipo de, de procedimientos, ¿no? Eh, o sea, al final yo soy uno de los tantos cubanos que, eh, tuvieron, han tenido que abandonar la isla. En mi caso específico, eh, tengo que decirlo, no, jamás en la vida pensé, Guerrion, que iba a estar viviendo fuera de Cuba primero, y mucho menos que estaría viviendo en Alemania. Todo fue sencillamente un, eh, un, una sucesión de, eh, de aconteceres, para decirlo de algún modo. Yo salí en el 2005 a presentar una novela a, a España, eh, durante, desde, desde finales de, o sea, a finales de la década del, del 90, eh, yo empecé a publicar en España una, una serie de novelas negras basadas en casos reales, eh, ocurridos en Cuba, que la serie se llama El Descenso de los Infiernos y todos los años me invitaban a Semana Negra a presentarlo y a partir de Semana Negra entonces hacíamos como una gira por distintas ciudades presentando el, el libro, ¿no? Y, y en el 2005 me tocó, puedo salir, eh, yo viajé con mi esposa en ese, en ese entonces, eh, a presentar el libro en, 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 en Semana Negra primero y después en, en algunas ciudades de, de España. Y cuando quise regresar a Cuba, eh, descubrí que había entrado en una lista negra de personas que no tenían, eh, permisos de regresar a su isla. Es decir, yo me vi literalmente desterrado, o sea, no, por eso generalmente yo le digo a la gente, mira, no me gusta que me, me digan que yo soy un exiliado ni que yo soy un emigrado porque es, son cosas muy distintas. El exiliado y el emigrado generalmente decide salir por su cuenta, el desterrado es alguien que expulsan totalmente de su tierra. Y ese es mi caso específico, ¿no? Eh, por supuesto, en ese entonces estábamos mi esposa y yo en Madrid y, y nuestros dos hijos, uno de pequeño de cuatro años y el mayor de 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 quince, eh, quedó en Cuba, bueno, en compañía de nuestra familia. Y entonces empezamos todo un proceso de, eh, de exigencia de regreso. Porque yo no, no, o sea, me negaba en ese momento a, a exiliarme. Y, por supuesto, nunca, nunca dieron una respuesta. No me dejaron entrar, pero nunca dieron respuesta, eh, hasta, hasta que ya nos convencimos de que, bueno, no me van a dejar entrar, entonces vamos a tratar de sacar a nuestro, a nuestros hijos, ¿no? Y nos pusimos en ese, en ese sentido. Eh, fue un proceso, repito, muy traumático, muy fuerte, en el cual tuve la, 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 digamos, la, la, la bendición de que muchos amigos se confabularon para ayudarnos en ese momento. Mi editor alemán, yo había publicado ya en Alemania, eh, me dice, mira, para garantizar cuando se te acabe el, el periodo de, de visado en, en España, para garantizar tu legalidad, te vamos a invitar acá a, eh, una beca por seis meses en la fundación Heinrich Boll, que es en el sur, está en el sur de, de, de Alemania, y ahí estuve yo seis meses luchando por regresar a Cuba, etcétera, etcétera, eh, pero no, te repito, no hubo ninguna respuesta, y entonces el Penn Club Internacional decide darme una de las becas que, que daban en Alemania en ese entonces, y que, bueno, todavía hoy existen, eh, de un programa que se llama Writer in Exile, eh, que es una estancia de hasta tres años en el cual ellos pagan un apartamento, te pagan un salario, te hacen una vida cultural activa dentro de, del país, eh, y es muy, realmente es muy beneficiosa, y yo estuve durante tres años hasta el 2009 en esa, en esa beca. Todavía yo ya tenía mis hijos acá, pero yo me negaba a, a, a abandonar mi país, eh, definitivamente, estaba intentando todavía regresar, pero ellos me dijeron, ya ahí, los alemanes hicieron todas las investigaciones posibles y me dijeron, miren, las autoridades cubanas no quieren, no lo quieren a usted, no lo van a aceptar entrar al país, entonces usted tiene que tomar una decisión. Y, eh, ahí fue cuando entonces yo decidí aceptar que me concedieran el asilo. O sea, si me concedieron un periodo muy rápido, era un caso muy claro, eh, me concedieron el asilo político, bueno, a, 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 a mí y a, a mi familia completa, ¿no? O sea, así, así, así entro yo en, en Alemania, ¿no? Gracias a mi editor alemán, lamentablemente falleció en el 2014, eh, Peter Fackers, y, eh, y entonces, ya lo otro fue, en el 2009, yo hablaba, y ahí, ahí, esa es la parte, digamos, más curiosa. Yo, yo, o sea, yo hablo siempre, desde siempre, desde niño, hablé inglés, pero, eh, me había resistido a aprender, aprender la lengua alemana, porque yo tenía la intención de regresar a Cuba. Y, y entonces, ya en el 2009, cuando me, 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 me dijeron definitivamente, no te van a dejar entrar, tienes que pedir asilo político, ahí empezó ese nuevo periodo, que es aprender esta horrible y tremenda lengua. Es una lengua, te digo, muy hermosa, y cuando digo horrible, es por lo difícil que es apreciar, ¿no? Eh, y, y bueno, en ese interín empezaron a aparecer nuevos contactos, empezaron a aparecer, eh, bueno, primero, desde que yo llegué aquí a Alemania, la Doce Vélez, eh, o sea, en la agencia Doce Vélez, eh, me tuvo en su foco, siempre me entrevistaba, todo, o sea, me hacían programas especiales sobre mi caso, sobre mi, mi literatura, es decir, siempre me tuvieron en el foco, y un día, una, una de los, de los directivos, una directiva, me dice, eh, a mí no te interesaría trabajar con, con nosotros en la redacción para América Latina, y así entro yo en el 2010 a trabajar en la, en la, en la agencia. Y justamente ese mismo año, eh, me llaman del Ministerio de Relaciones Exteriores y me dicen, miren, nosotros estamos, eh, preparando, necesitamos un, un equipo que prepare en idioma, en cultura, en política, en historia, a los diplomáticos latinoamericanos, eh, alemanes que van a trabajar en Latinoamérica. Y así entro yo también, justamente en el 2010, preparé a una funcionaria que, administrativa de alto nivel que iba a la embajada de Cuba, es decir, en La Habana. Y así arranco yo a trabajar por ahí. Esas son, digamos, mis dos áreas de trabajo, las dos me dan unas, eh, realmente, eh, me, me he visto enriquecido en los dos, en los dos campos, ¿no? Uf, apasionante la historia. Bueno, eh, hemos hablado de, de la Stasi, eh, de, de Cuba. ¿Había conexiones entre la Stasi y la Policía Secreta Cubana, la Dirección General de Inteligencia? Mira, yo he dicho varias veces que la, la, el Departamento de Seguridad del Estado, que es como se llama en, en Cuba, ¿no? A toda la policía política, la contrainteligencia, es un engendro, es, 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 es el hijo de ese engendro de la Stasi. Y es el hijo, de algún modo, el hijo privilegiado, el hijo que mejor le salió, ¿ya? Un hijo que incluso ha mejorado el trabajo de sus padres. O sea, es algo que es muy, muy, muy interesante. Eh, eh, tenemos que recordar algo, en, en, en la década del 60, cuando la Revolución Cubana entra, el foco de la Unión Soviética, la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era, como, como tú sabes, era, digamos, que la madre superiora de todos los regímenes, eh, eh, comunistas y socialistas de la Europa del Este. Ellos tuvieron a Cuba como un foco muy importante, porque lo veían como, como la, el traspatio y una, una posible puerta de ataque hacia Estados Unidos, que era su, su, su gran enemigo en ese entonces. Entonces, ¿qué sucedió? La, 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 todas estas policías políticas tenían, eh, todas, o sea, todos estos países tenían su policía política, eh, que supuestamente estaba encargada para defender el país, pero lo más curioso es que dedicaban mucho más esfuerzo a combatir la oposición interna que realmente a defender el país, porque prácticamente no estaban siendo eh, atacados. Entonces, ¿qué sucede? Que la KGB rusa, que era la madre, digamos, era el, el, la matriz de todas estas casas, eh, estaba muy concentrada en su lucha con, eh, los servicios de inteligencias occidentales, de Estados Unidos y de Occidente. Y entonces le dio, de algún modo, la comisión a la Estacia de asesorar el surgimiento de los órganos de seguridad cubana de, en, en la isla. Y un proceso que inicialmente fue compartido entre la KGB rusa y la Estacia, ese proceso de adiestramiento de los nuevos servicios de seguridad de Cuba, terminó estando, por razones, digamos, de trabajo, de compartimentación del trabajo, terminó estando prácticamente en el monopolio de la Estacia. Y fueron los, eh, eh, oficiales de la Estacia, estrategas de la Estacia, psicólogos de la Estacia, los que formaron a la naciente, eh, los nacientes órganos de la seguridad del Estado. No los que los formaron, sino los que los adiestraron en todas estas técnicas de control que en Alemania estaban muy, muy bien aceitadas. Estaban muy bien aceitadas por el hecho, esto es algo que hay que decir, de que la Estacia alemana había conscientemente asumido que tenían que estudiar los métodos de control de la Gestapo nazi, y entonces habían, eh, perfeccionado todos los métodos que la Gestapo en los tiempos del nacionalsocialismo de Hitler había empleado contra contra la oposición, contra los movimientos de resistencia, contra, digamos, todo lo que se le oponía, y lo aceitó, y lo, 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 digamos, lo, lo aplicó de un modo muy, 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 muy fino a la población casi incautiva que tenía en la, eh, antigua, eh, República Democrática Alemana. Eso se lo pasa, eh, la Estacia, esos métodos se lo pasa a la Estacia, a la seguridad del Estado cubano, donde todavía era mucho más fácil tener un control de la población, porque si bien aquí tú tenías el, el muro de Berlín, que dividía, eh, a una ciudad, a una, a la capital en dos partes, y además tenías el muro, o sea, no tenías el muro, tenías la frontera, que dividía a Alemania con la RDA, era un, era una situación más porosa, la gente podía escapar, la gente podía, era mucho más fácil porque es tierra a tierra, pero en el caso de Cuba, la población estaba más condenada porque para salir de, de Cuba, la única opción hasta dos mil catorce, hasta dos mil trece, perdón, que se levanta el permiso de, de salida, que se le ponía a todos los cubanos, hasta ese momento las únicas vías eran ilegalmente, a través del mar, lanzándose al mar en lo que apareciera, o legalmente por el aeropuerto internacional de La Habana. Entonces, era un, era una población todavía más cautiva y una población que obviamente podía ser mucho más fácilmente manipulada, ¿no? Eh, y soyuzgada y aplastada. Ese, 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 esos métodos, entonces, la seguridad del Estado los ha llevado, digamos, a un plano de, de especialización que realmente, como tú decías, le para los pelos de punta a cualquiera. Es decir, a la persona más, el cual, el cual, el cual, el cual, el cual más preparado cuando escucha las historias que ocurrieron en la RDA realmente son terroríficas. Pero esas mismas historias que yo te puedo asegurar que yo las he oído con gente que conozco en Cuba, en mi país, y es, es realmente triste, ¿no? Bueno, cuentas que muchas dictaduras socialistas fueron copiando los métodos de, de la Stasi. Incluso el KGB, cuyos métodos llegaban hasta la eliminación del que molestaba, también adoptó los métodos de la Stasi, ¿no es así? Y hablas de, hablas del término biodegradación. Sí, mira, la, hay un término que, que, que es exclusivo de la Stasi. Fue una invención de la Stasi. Y es un término que en alemán se llama Sersetzung, que es la biodegradación. ¿En qué consistía la biodegradación? Eh, la biodegradación es un método psicológico, básicamente, antropológico, en el cual, porque hay que decir algo, es decir, que la gente cuando piensa en policía política, piensa en un militar, piensa en alguien que tiene una pistola, que tiene la fuerza armada. No, no, no. En el caso de las, de estas policías políticas y específicamente en el caso del Stasi, estaba ese militar, estaba el agente secreto, pero estaban también una serie de especialistas en todas las materias, en psicología, en medicina, en comportamiento social, en economía, es decir, había de todo. Era, era, era un sumum de inteligencias que de pronto estaban puestas al servicio de controlar a la población. Y entonces, eh, la Sersetzung, o biodegradación, es, son métodos psicológicos, métodos sociales, métodos de rumor, métodos, o sea, de todo tipo, que buscan aplastar y convertir a alguien con valores, con una formación, con cultura, en lo que ellos llamaban la no persona. Alguien que no tenía absolutamente ningún valor para la sociedad. De pronto, para poner un ejemplo y que el que nos esté escuchando entienda, una profesora universitaria con doctorados, con varios idiomas, con un esposo, con familia, podría, podía ser convertida en una prostituta, con una, una doble vida, con una falsa moral, eh, una mala madre. Es decir, se analizaban todos los detalles de la vida de esa persona y se le creaba una leyenda negra que empezaba a regarse en la población, de manera que esa persona empezaba a ser detestada y empezaba a ser criticada y empezaba a ser rechazada absolutamente por todo el mundo. Ya, eh, incluida su familia, porque esos métodos incluso iban a, eh, trataban de, o sea, llegaban incluso a dividir a la familia. Ya había, por ejemplo, una de las historias que, que yo descubrí, no la pude contar porque, como te contaba en off, eh, hay muchos casos que no pude poner en el libro porque las personas no quieren que sus casos sean, eh, sean públicos. Eh, hay uno de estos casos en los cuales, eh, dos, eh, dos hermanos, o sea, de, eh, eh, a un hermano que trabajaba en una imprenta, le empiezan a hacer a su hermano cuentos de la supuesta doble vida de su hermana. La convierten a su hermano en una prostituta, en una mujer, y el hermano adoraba a su hermana, pero empieza a descubrir, él, él, él cuenta en el expediente que empieza a descubrir que su hermana no era lo que él creía. Es decir, lo llegan incluso a engañar desde el punto de vista de, bueno, mi hermana me está ocultando cosas, mi hermana es una mala persona, mi hermana, y, y eso llega a separarlos completamente hasta que cae el muro de Berlín. Y vamos a decirlo, si se puede decir, felizmente, después de casi veinte años de vivir separados y vivir totalmente disgustados unos del otro, descubren que habían sido víctimas de una manipulación porque ella, eh, era una artista, eh, de la, de la, de las artes plásticas que en su, en su obra reflejaba una, una cara de la realidad de, de Alemania que a las autoridades no le, no le, no le gustaba. Y decidieron sencillamente, mire, a esta no la vamos a apresar, no le vamos a hacer nada, pero vamos a aplicarle este método. O sea, y ese tipo de cosas, eh, funciona y llegaban a, eh, aplastar socialmente a una persona. ¿Por qué? No recibía trabajo, no tenía ninguna credibilidad, perdía todo el respeto social. Era algo, eh, realmente horrible, ¿no? Sí, es lo que se llama hoy en día el asesinato social, ¿no? O sea, no te, no te hacen nada físicamente, pero, pero socialmente a través de bulos y de falsas acusaciones te, te, te asesinan civilmente y es, es incluso, puede llegar a ser incluso, aunque sea duro decirlo, incluso peor, ¿no? Que la, que la propia muerte. Eh, por poner en contexto a los oyentes, eh, hay que remontarse en esta historia al final de la Segunda Guerra Mundial, al año 1945, mediante la conferencia de Yalta, la declaración de Berlín y la conferencia de Postdam, encuentros entre los mandatarios de las potencias aliadas, se fue modelando la división de Alemania en cuatro zonas que serían administradas por Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y también Berlín sería dividida en cuatro zonas administradas en un principio por estas cuatro potencias. ¿Nos puedes explicar a mí brevemente cómo fue la cesión a las autoridades alemanas de estos territorios y cómo se formaron las dos Alemanias? Mira, ese es un trauma nacional. ¿Por qué? Porque todavía hoy, eh, Alemania se sigue cuestionando que fue víctima de, obviamente, era el país derrotado. Y como país derrotado tenía que aceptar lo que viniera. De algún modo, fíjate, de algún modo, eh, hay, digamos, hay dos héroes en esta historia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Para decirlo de un modo muy curioso. ¿Por qué? Porque los alemanes, los que cayeron en la zona de la, eh, Alemania, de lo que sería la Alemania, eh, democrática, entre comillas, o Alemania comunista, eh, esa gente y todo lo que es, lo que surgió en ese, en ese entramado político, agradecen, y todavía hoy lo agradecen, a la presencia de la Unión Soviética, eh, haber sido de algún modo el salvador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente, eh, esas cuatro zonas en las que, en las que tú, eh, bien comentas, se partió primero la ciudad de Berlín y todo lo demás, ¿no? Todo el país se partió en zonas. Esa, esa, esa división fue una división bastante traumática, fue una división bastante injusta en muchos casos, fue una división que trajo muchos problemas económicos, sociales, de política, y entonces era un caos absoluto, porque imagínate tú un país dividido, dirigido por cuatro potencias. Eran cuatro objetivos que, por ejemplo, estaba Estados Unidos, Reino Unido, y Francia, supuestamente, supuestamente eran amigos, pero no, competían unos con otros y se ponían tras pies unos a otros, ¿ya? Y esos tres estaban enfrentados a la Unión Soviética, directamente, fuertemente. Los cuatro eran aliados porque fueron los que derrotaron al nacionalsocialismo, pero al final no había ninguna alianza real. Y toda esa división bajó a la población y quien más sufrió fue precisamente el pueblo alemán. Entonces, por un lado estaba esa parte de los alemanes que cayeron en esa zona y que de algún modo vieron a los soviéticos, inicialmente no, porque inicialmente todo el mundo veía a los soviéticos como los conquistadores y los soviéticos, cuidado, hicieron horrores tan o más o más fuerte que los nazis en Alemania, ¿no? Utilizaron los mismos campos de concentración y metieron en esos campos a los opositores y a muchas personas, a los mismos alemanes, les hicieron horrores tan fuertes como, o sea, no los quemaron en los hornos de cremación, pero bueno, sí hicieron muchos horrores en ese sentido. Pero de muchos modos también fueron los salvadores. Y entonces Estados Unidos, para lo que sería la Alemania federal, la Alemania capitalista, también se convirtió como una especie de, bueno, estos también nos salvaron de esta cosa. Entonces, en ese ambiente tan, vamos a decir, tan complejo, tan oscuro, tan lleno de contradicciones, es que surge la Alemania, las dos, surgen las dos alemanes, en ese contexto. Se determina entonces que la parte soviética sería la República Democrática Alemana, que iría caminando por la égida del socialismo a la Unión Soviética, al estilo de la Unión Soviética, y el resto del país estaría libremente en el libre, en el área del libre comercio, apostando por un capitalismo muy parecido en aquel entonces a lo que se estilaba en Francia e Inglaterra, no tanto en Estados Unidos, sino a lo que se estilaba el capitalismo francés y el capitalismo inglés. Entonces, esas fueron las dos, las dos Alemanias que de pronto aparecieron en el mapa y que se convirtieron en dos elementos de choque, porque estuvieron los 40 años que existió esa división. Fueron años de muchos choques, de mucha de mucha guerra interna, de mucha negociación oscura, o sea, hay de todo. Realmente es algo muy, muy complejo, en los cuales las policías políticas de la Alemania federal y de la Alemania comunista tuvieron un papel muy, 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 muy fuerte en esa, en esas luchas. Fueron prácticamente los gestores y los que además tuvieron la, vamos a decir, los planificadores, los estrategas y los gestores. Ambos tenían que establecer las estrategias y atacarse unos a otros, ¿no? Entonces, ahí tú puedes entender que, por ejemplo, el libro en algunas partes lo cuenta. Puedes entender cómo es posible que, o sea, cómo fue que todo el movimiento de descontento social que existía en la RDA, de algún modo era alimentado por la propaganda de la Alemania capitalista, pero también por elementos que lograban cruzar el muro, se reunían con los sectores marginales, la intelectualidad, esos contactos siempre, pero también al revés. Todo el movimiento que surgió, digamos, en las universidades, los movimientos de extrema izquierda que se generaron dentro de la República Federal Alemana, todos esos movimientos estaban prácticamente penetrados y monitoreados y, en algunos casos, creados por la Estasi para desequilibrar al capitalismo. O sea, así funcionó hasta, desde 1945, la Estasi se crea en 1949, es decir, un poquito tiempo después, hasta 1989, cuando definitivamente el muro se viene abajo, ¿no? Berlín quedó como un enclave dentro de la República Democrática Alemana, de los comunistas, ¿no? Por lo tanto, Berlín, o sea, la Berlín perteneciente a la República Federal Alemana, quedó aislada territorialmente del resto del territorio de la Alemania del oeste. ¿Cómo se mantenía el contacto entre ambos territorios de la República Federal Alemana? Mira, era un contacto, era un contacto muy controlado, eso es cierto. Eso es lo, eso que tú dices, es, digamos, es lo que explica que, en vez de que Berlín Occidental fuera la capital de Alemania Federal, se decidiera que la capital de Alemania Federal fuera Bonn. Es decir, por eso la ciudad de Bonn, en la parte alemana federal, asumió la capital del estado de la República Federal Alemana, y entonces Berlín Oriental fue la capital de la antigua RDA. Pero ahí estaba ese nodo, o sea, había una comunicación interna entre la Berlín Occidental y la Berlín Oriental, es decir, aquí mismo yo te digo, señalo allí, hacia acá, y aquí a prácticamente, no sé, 100 metros, estaba justamente la frontera entre un lugar y el otro. Es decir, no vayan a pensar que es una, o sea, que es muy grande la diferencia. No, no, es de un barrio a otro tú pasabas encantado. Pero estaba, ahí estaba el muro interno, ese muro que ellos llaman el muro interior de Berlín, que era un muro que cerraba completamente las dos zonas de Berlín, ¿no? Entonces, ese, 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 digamos, por un lado, era una zona todavía más controlada, todavía mucho más controlada, sobre todo porque tienes que recordar que Berlín siempre, históricamente, fue una capital muy fuerte en cuanto a intelectualidad y pensamiento. Y eso, estos regímenes generalmente lo tienen muy en cuenta. Entonces, había una, vamos a decir, una concentración especial en velar lo que pasaba en Berlín, dentro de Berlín y cualquier tipo de contacto. Pero eso mismo existía a nivel de la frontera exterior, que es lo que ellos llaman la frontera entre los dos países, que era una frontera normal, como, como existe frontera en cualquier otro país del mundo, ¿no? Entonces, eh, pero era, era, digamos, un sistema muy controlado en el cual los ciudadanos de la Alemania oriental y de la Alemania occidental tenían que pedir permiso para poder cruzar esa frontera. Se podía, originalmente se podía, pero era mucho más difícil. Generalmente era mucho más difícil para las personas que estaban viviendo en la República Democrática Alemana. Pero también hay que recordar que, por ejemplo, durante muchos años, sobre todo en las primeras décadas, muchos trabajadores de la RDA trabajaban en fábricas de la RFA y al revés. O sea, había ese contacto porque no se pudo. Es decir, era una división totalmente arbitraria, ¿no? Y no podía ser. Será el caso, por ejemplo, en la zona de, hay una zona acá que se llama Bernago Strass, o sea, la calle de Bernaua, que donde hay una zona del muro en la cual se parte justamente dos, o sea, se parte un mismo barrio, se parte en dos por una calle que es la calle Bernaua. Entonces, los vecinos que vivían en esta calle enterraban a sus muertos en un cementerio que estaba justamente aquí al lado de una iglesia que fue destruida. Y en ese cementerio, sencillamente, esas personas nunca pudieron volver a ponerle una flor a sus muertos, algo tan simple, hasta prácticamente 40 años después. Es decir, es algo que puede sonar tonto, pero fue un gran trauma. Es decir, personas que, ahí mismo, por ejemplo, hay una historia muy curiosa que había en esa misma calle, en este edificio, había comprado un hermano, y en este edificio al frente había comprado una hermana y se veían a través del muro. Es decir, no podían verse durante muchos años, pero de ventana a ventana se miraban y se lanzaban mensajes, etc. ¿Y qué crees que hicieron las autoridades? Les sellaron las ventanas para que no pudieran ni siquiera verse. Es decir, a ese punto llegó a ser la especialización de tratar de impedir todo tipo de comunicación. Claro, la siguiente pregunta viene relacionada con la construcción del muro el 13 de agosto de 1961, que rodeaba y separaba, como bien has dicho, la zona de la ciudad perteneciente a la República Federal Alemana, Berlín Oeste, de la capital de la República Democrática Alemana, la RDA, Berlín Este. Los de la Alemania del Este, los comunistas, lo denominaron muro de protección antifascista. Y, por otro lado, desde la parte oeste de Berlín, desde la federal, sería denominado como muro de la vergüenza. ¿Por qué decidió la República Democrática Alemana construir un muro? Mira, ahí está, justamente es eso. O sea, de pronto ellos se dieron cuenta de que estaban existiendo dos países con dos economías totalmente distintas, con dos proyectos completos y, sobre todo, con dos ideologías totalmente opuestas. Entonces, para evitar, para evitar la contaminación, y estoy citando palabras, vamos a decir, palabras directas de los dirigentes de esa época en uno de los plenos del partido alemán, del comunista alemán de la época, deciden que para evitar todo tipo de contaminación hay que levantar, en ese momento ellos no hablan de muro, hay que levantar alambradas. Y, entonces, eso sucede en una noche. Es decir, la gente tiene que entender que lo que hoy entendemos como muro fue algo que pasó de la noche a la mañana. Los que se acostaron una noche, al día siguiente, cuando se levantaron, vieron que toda la ciudad estaba dividida por alambradas que no podían ser cruzadas, porque, además, estaba la alambrada, alambres de púas, o sea, lo que se llama alambres de púas, no sé en España qué se llamarán, nosotros le llamamos púas, alambre de púas, y, entonces, tenían esos alambres de púas y, además, custodiados por el ejército. Eso fue de la noche a la mañana. La construcción del muro comenzó un poco después, cuando ellos se dieron cuenta de que ni siquiera poniendo esas cosas, la gente se resistía y están las famosas imágenes, las famosas fotos de la gente lanzándose a cruzar por debajo de los cables desgarradas, no importaban los soldados y mientras los soldados de la RFA intentaban ayudar a la gente, los soldados de la Alemania comunista, la supuesta Alemania más humana, estaban pinchando a la gente con bayonetas para tratar de impedir que se escaparan. O sea, esas imágenes están ahí, nadie las puede negar. Entonces, básicamente, cuando ellos ven los políticos de la Alemania comunista, ven que ni siquiera así iban a detener el deseo de la gente de escapar, entonces deciden y empieza a construirse el muro de Berlín, tal cual. Es un muro, primero, horrendo, muy mal hecho, hecho con cualquier otra, cualquier cosa que impidiera que se pasara, porque iba a estar además custodiado cada cierto espacio por tropas seleccionadas, de lo que empezó a llamarse las tropas fronterizas, tropas de frontera. Sí, bueno, esto me hace gracia porque muchas veces se ha escuchado decir a personas de ideología comunista que no, que lo hacían para que los de la Alemania del oeste, los de la Alemania occidental, que no pasarán dentro porque dentro de la Alemania comunista se vivía mejor. la verdad que me hace gracia, ¿no? Aunque no hayas, aunque no hayas leído nada sobre este tema, que te diga alguien eso te hace, ya te hace, te hace algo de gracia. Bueno, como el muro de Berlín, o sea, el muro de Berlín quedaba dividida la ciudad y de esta forma los alemanes de la República Democrática Alemana no podían pasar a la Alemania de, de la Alemania del oeste. ¿Ocurrió lo mismo en el resto de la República Democrática Alemana? O sea, la llamada frontera interalemana que abarcaba desde el Mar Báltico hasta Checoslovaquia. ¿Esto impidió que los alemanes del este pudieran ir hacia el oeste? No, 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 en lo absoluto. Fíjate, estamos hablando prácticamente de 900 kilómetros de frontera. Es decir, es una frontera que era muy difícil de controlar y precisamente, pero, ojo, la tenían muy bien controlada. Es lo que sucede que la población también, como siempre sucede, empezó a buscar los agujeros por los cuales podía colarse. Y en muchos casos, aquí surge algo que es muy, que también en el libro yo lo cuento, ¿no? Que es cómo los soldados fronterizos de la Alemania comunista le encuentran un filón de oro a esta posibilidad. Bueno, la gente que se va a escapar, yo los puedo ayudar, y bueno, sí, y ahí empezó a mediar los pagos, ¿no? Para que la policía misma se hiciera de la vista gorda o le diera la información de a qué hora va a pasar la patrulla por tal lugar para poder cruzar. Todo eso surgió y ahí surge también lo que acá en Alemania ellos le llaman el mercado negro de la frontera. Es decir, había un mercado negro dentro de la población en la cual se compraban muchos productos que venían de la Alemania federal y que en Alemania comunista no se vendían. Existía ese mercado negro, pero también existía ese otro mercado negro que era muy curioso porque era un mercado negro que gestionaba los mismos que cuidaban la frontera. Y entonces es algo que repito que tiene que ver justamente con la demostración más clara de que cualquier sistema que intenta controlar a las personas y eliminarles su libertad va a encontrar todos estos tipos de impedimentos. La propia gente que tenía que cuidar la frontera que supuestamente ideológicamente estaba muy bien preparada, muy bien seleccionada eran los que garantizaban que mucha buena parte de la población escapara por esa otra gran frontera. Y bueno, ahí tú tienes ideas en el libro yo cuento muchos de los escapes más sensacionales que están, ¿no? Desde personas que se lanzan por debajo de la barrera o sea, le bajan los neumáticos, el aire de los neumáticos para que el carro pudiera avanzar desde esa cosa hasta alguien que construye clandestinamente un globo para pasar al otro lado. O sea, hay algo de todo, de todo, de todo, de todo tipo de cosas, ¿no? Sí, la verdad que es alucinante. Los casos que cuentas es que son auténticamente alucinantes. La imaginativa y la invención humana en este caso para poder ir a la Alemania de la Alemania occidental. Como explicas en tu libro, un antiguo agente de la Stasi dijo llevarse una gran desilusión cuando, tras la unificación de las dos Alemanias, le visitó un antiguo colega de la Stasi que siguió trabajando en los servicios secretos, pero esta vez para Rusia, en Moscú, y le trajo su propio expediente y el de su padre que había sido general, o sea, que se vigilaba y espiaba a sus propios miembros en la Stasi, ¿no es así? Sí, mira, todos estos sistemas tienen lo que ellos llaman los sistemas de contrachequeo y entonces eso es, los oficiales bajos tienen alguien que los vigila, los oficiales altos tienen otro elemento que los vigila y así, es decir, había una escala de vigilancia, muchos de ellos conocían en el sistema, pero otros muchos no conocían que eso operaba así, de ese modo, ¿no? Esa historia que tú cuentas es una historia que es muy curiosa, para mí fue muy impactante porque tiene que ver con Cuba, así, uno de los, el más joven de estos dos padres e hijos, el padre era general, él había sido, llegó a ser coronel muy joven, es decir, realmente cuando cayó al muro era un muchachón, pero su trabajo en la Stasi lo había llevado muy rápidamente a ascender y entonces él cuando lee ese expediente él descubre que no había, que no era alemán, no era ni siquiera hijo de su padre, sino que había nacido en Cuba y cuando su padre había estado en Cuba adiestrando a la policía política cubana, se lo habían dado a él en adopción porque él era un niño de una persona que había fallecido, ¿no? Y entonces él descubre ahí, primero, que es cubano, segundo, que no es hijo de ese señor, ¿no? Y a partir de ahí empieza realmente la historia de él, empieza una búsqueda personal de sus raíces que lo lleva a Cuba y eso yo lo cuento en una novela, o sea, la hablo ahí y que la hablo... En tu rostro más secreto, la novela. En tu rostro más secreto, exactamente, tu rostro más secreto, que es una novela donde yo cuento justamente esa historia, porque yo decidí mencionarla en el libro y no dedicarle mucho tiempo porque me iba a ocupar demasiado espacio, me iba a sacar del tema y dije, bueno, pero esto lo puedo contar como una novela porque la vida del mismo es una novela, o sea, no hay que imponerle nada. Lo que yo hice en esa novela fue sencillamente reconstruir la historia literariamente, la historia de él literariamente, pero es apasionante, ¿no? Y ojo, tengo que decir porque mucha gente cuando ve ese caso me pregunta, pero bueno, esto es muy raro, le digo, no, no es muy raro, es decir, a partir de ese momento Jorge Luis García Vázquez, este historiador cubano y yo, empezamos a recibir informaciones de otros casos muy parecidos, ¿por qué? Por algo muy simple, en Cuba, al inicio de la revolución, existió una, digamos, un proyecto social que era para recoger a los niños de la calle, los niños que no tenían padre, que habían sido abandonados, lo que hacía antes de la revolución, lo que hacían las monjas, ya que recogían a esos niños, de pronto la revolución lo concentró en un proyecto que se llamó Los hijos de la patria y eran unos lugares donde los criaban y a esos niños generalmente se les daba en adopción a otras familias casi siempre de personas ideológicamente vinculadas al régimen, pero también los expedientes de la Stasi demuestran que algunos oficiales y algunos sobre todo empresarios y oficiales de la Stasi tuvieron la posibilidad de adoptar a estos niños y por lo menos nosotros hemos encontrado además de este tres casos más de alemanes que nacieron en Cuba pero bueno fueron adoptados en esos primeros tiempos no es un caso totalmente único en el libro hablas de la empresa que es el llamado pago de rescate de presos entre la RFA y la RDA nos puedes explicar qué era esto este pago de rescate de presos mira lo más cómico de estos sistemas comunistas que dicen detestar el capitalismo es que cuando descubren lo que se le puede sacar a las empresas capitalistas no tienen el libro ellos descubrieron que bueno de pronto ellos tenían un número de prisioneros tan grande porque era un número que iba creciendo es decir el descontento social en Alemania iba creciendo cada vez más y además ellos eran tan paranoicos en todos los sentidos que veían enemigos en cualquier lado y entonces además de los que realmente eran opositores y eran enemigos además de esos estaban en las cárceles todos esos otros que de algún modo ellos creían que eran que eran enemigos pero no lo eran es decir mucha gente que estuvo presa sin saber ni siquiera que había hecho ya sencillamente por decir una palabra o porque a alguien se le ocurrió que no estaba claro en sus ideologías un preso entonces ese gran número de presos que era creciente alguien descubrió y generalmente te mencioné ahorita que dentro de la estacia había economistas ya y gente de muy alta especialización en la economía capitalista ya es decir hay que decirlo con todas las letras y ellos descubren que era una especie de gallina de los huevos de oro tener a tantos presos y empiezan a proponer de algún modo los canjes de prisioneros ahí ellos fueron muy inteligentes porque dijeron bueno Alemania federal me está exigiendo que yo libere a estos prisioneros pero bueno Alemania tiene que darme algo porque esto no es yo te voy a dar y bueno y que tú me vas a dar al que voy a ganar yo y decidieron que la ganancia era un impuesto una especie de impuesto por prisionero y lo que empezó siendo inicialmente ese impuesto por prisionero fue creciendo 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 de acuerdo a el nivel de oposición o de importancia de cada prisionero y se convirtió realmente en una fuente impresionante de ingresos para una Alemania que supuestamente estaba en una prosperidad económica pero que realmente en los números y en la realidad estaba teniendo estaba sufriendo una crisis cada vez más galopante más fuerte y entonces ahí empezaron a vender todo tipo de prisioneros pero está ese o sea ese es uno de las de las cosas que ellos lograron hay un capítulo tú lo podrás verificar en el cual se habla de toda la economía que se generó en torno a los presos porque no solamente le sacaban dinero a los presos vendiéndolo es decir se lo daban a la RFA la RFA tenía que dar un dinero o la otra cosa que fue la el mercado negro de los prisioneros en los cuales muchos oficiales de la policía política muchos gente de la frontera vendían o sea cogían a esos prisioneros se los vendían al familiar que estaba al otro lado del muro o al otro lado de la frontera y obtenía así un grupo de divisas fuertes del marco alemán federal en aquel entonces entonces está esa vía que fue repito millonaria es decir realmente era mucho mucho dinero pero estaba también el hecho de que ellos decidieron que a los presos no podían estar en las cárceles mirando las telarañas o mirando las cagadas de moscas del bombillo sencillamente había que sacarles provecho y los pusieron los pusieron a trabajar en la creación de todo tipo de productos para venderles a empresas de la Alemania capitalista que los compraba sabiendo aquí está la doble moral de ambos sistemas sabiendo que esos productos que compraban a muy bajo precio habían sido hechos por prisioneros de la Alemania comunista estaba todo eso y eso generó un grupo de empresas un conglomerado de empresas que se dedicaban solamente a eso a explotar la labor de los prisioneros eso por otro lado y está el otro lado que es la parte digamos más macabra del asunto que es la venta de la sangre de los prisioneros es decir le sacaban la sangre a los prisioneros de la Alemania comunista y se la vendían a la no solamente la Alemania occidental sino también a otros países del occidente todo eso generó mucho dinero y es lo que demuestra la mentira del sistema supuestamente humanitario etcétera porque solamente en eso solamente teniendo en cuenta ese aspecto te das cuenta que se derriba todo mito de humanismo la verdad que es absolutamente demencial lo que comentas en el libro de la venta de sangre la utilización de los presos como trabajo esclavo y bueno también aquí hay que criticar a esas empresas de occidente del mundo capitalista que compraban esos artículos sabiendo que lo habían hecho mediante trabajo esclavo prisioneros o presos en la Alemania del este y bueno esto de el pago de rescate de presos comentas en el libro que entre 1964 y 1989 se liberaron o se compraron mejor dicho con este programa acerca de 34.000 prisioneros de la Estasi o sea esto es una vamos es una absoluta locura y bueno esto hoy en día lo podemos calificar como trata de seres humanos o sea no hay no hay no hay otro otro para esto ahí lo curioso eso es de cómo o sea una de las cosas que yo aprendí del libro en la investigación es cómo estos supuestos sistemas que te venden un mundo mejor un mundo digamos más humano un mundo más igualitario que el que el mundo del capitalismo que todos sabemos que tiene millones de problemas ellos te venden esa 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 digamos esa idea y cómo ellos para defender esa idea hacían precisamente todo lo contrario eran totalmente inhumanos totalmente falsos totalmente manipuladores totalmente antidemocráticos es decir los métodos no tienen ningún tipo de discusión y lo mejor de esto es que es la parte que a mí más me interesa recordar del asunto esto que estamos hablando no es nosotros que estamos hablando contra un sistema ni contra no 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 esa es la historia y está la historia la verdad y es la verdad absoluta pero lo más curioso es que es una verdad que ellos mismos se encargaron de recopilar y yo digo que la mayor prueba de la mayor prueba de el horror la vamos a decir la acumularon ellos mismos por la obsesión que tenían de toda de acumular en esos expedientes todo todo el horror desde los seguimientos es decir cuando yo vi la primera vez que vi un expediente integral es decir porque cuando la gente habla de un expediente la gente piensa que son papeles pero el expediente integral de la estasis era toda la vida de esa persona es decir estaban las digamos los informes de la gente que estaba alrededor de ellos estaban los métodos de seguimiento estaban los informes de los agentes que les ponían estaba todo eso pero estaba también y es la parte más terrible del asunto estaba también por ejemplo muestras de sudor estaban muestras de pelo estaban muestras de semen o de fluido vaginal y todo eso en pomitos guardados o sea imagínense ese es el expediente era la vida de una persona para tenerla completamente controlada completamente controlada y entonces hay casos muy muy curiosos por ejemplo de ese tipo de cosas cuando hablábamos ahorita de la sercepción por ejemplo de que tomaban para poner algo que es realmente macabro tomaban fluido vaginal que le habían que le habían tomado a una persona a la víctima de la sercepción a esta mujer se la tomaban y la ponían en las camas la echaban en la cama de un supuesto amante pero ese supuesto amante no era cualquiera era alguien que para la familia de esta persona o para la sociedad era muy conflictivo y entonces sencillamente cuando la policía iba a hacer toda la investigación encontraba que era verdad que esta mujer se había acostado con este hombre que era un descarado que había atacado a la familia y ahí se creaban tremendos traumas y ese era el uso que daban ese tipo de cosas entonces tú miras eso tú dices pero hasta dónde podía llegar el horror pero ellos fueron los que mejor conservaron ese horror y ellos mismos se pusieron como decimos nosotros se pusieron la soga al cuello por eso la desesperación de ellos cuando cuando cayó el muro de Berlín o sea cuando se abrió el muro y en esos primeros meses en los que todavía siguieron existiendo las dos Alemanias ellos se dieron cuenta de que algo en algún momento iba a terminar y empezaron a tratar de destruir los expedientes ya que por suerte no llegaron a ser destruidos todos pero sí se perdieron una muy buena parte de los expedientes también hablas en el libro de los llamados agentes Romeo que eran o mejor dicho que son porque todavía existen todavía existen mira los agentes Romeo fue una creación antes de hablar antes de hablar del agente Romeo te voy a hablar del personaje que más me impactó a mí en el libro que es justamente Marcus Wolf o sea como dirían ustedes Marcus Wolf pero realmente en alemán nosotros decimos Marcus Wolf bueno lo curioso es que este personaje que tiene nombre o sea el apellido Wolf es Lobo en alemán ya es Lobo en alemán y él crea una estrategia muy curiosa que es en el inicio del libro yo uso una de las frases de él que él dice que la perfección de un organismo de seguridad tiene que ser trabajar de un modo tan imperceptible es decir que nadie se dé cuenta que ocurra como pasa con el lobo cuando está cazando es decir que la presa solamente siente el aliento del lobo cuando ya va a ser mordido y sobre esa estrategia él establece todo un mecanismo de toda la el trabajo internacional de contra inteligencia y contra espionaje de la estacia convirtiéndolo realmente ese departamento en uno de los más poderosos del mundo en la época en la que en la que surgió Marcus Marcus Wolf era periodista era escritor era un intelectual de primer nivel era políglota hablaba varios idiomas entre ellos ruso, alemán, inglés francés o sea era una persona realmente impresionante muy bien formada amoroso padre de sus hijos es decir alguien que tú no puedes imaginar que sea el monstruo que llegó a ser ya pero fíjate que esa persona fue tan inteligente que nunca pudo ser condenado lo que más le hicieron fue ponerle unas multas pero a pesar de todo lo que hizo a pesar de que fue la persona que vinculó la Stasi con todos los movimientos terroristas de izquierda en el mundo a pesar de eso nunca lo pudieron le pudieron probar nada ya porque se le llamó en su época el hombre el hombre sin rostro muy parecido muy parecido al actor Paul Newman es una o sea cuando tú miras las fotos tú dices bueno Paul Newman hubiera podido hacer una muy buena película de este tipo si hubiera sido en otra época o sea así y entonces lo curioso es que este señor fíjate es lo terrible lo hizo tan bien que él se jubiló o sea decidió salir del Stasi unos años antes de que cayera el muro él ya lo había olido y lo dijo en sus memorias ya y quería estar lejos y entonces ahí empezó a eliminar todo tipo de pruebas todo tipo de cosas para que no pudieran y lo más curioso es que se convirtió después de la caída del muro en una persona mediática aparecía en la televisión escribió varios libros daba conferencias en universidades hablando de todo lo que él hizo en el Stasi ya en ese sentido bueno ese señor tuvo la genialidad de crear y aquí voy allá él se basó según lo que él mismo cuenta en antiguos antiguas digamos antiguas espías de la historia y él decía que él había descubierto en Matahari la mujer espía había descubierto la posibilidad de que alguien pudiera ser vigilado a través de su amante pero la idea era muy claro para tú lograr eso tú tenías que colocarle el amante a esa persona y entonces ¿qué se hacía? se hacía todo un estudio decían bueno a Guerrión le gustan las mulatas le gusta o le gusta la rubia y tiene tendencia por esto o o sea hacían todos esos estudios digamos psicológicos y entonces de pronto lo hacían coincidir a esa persona con el amor de su vida su príncipe azul la persona o sea y así fue colándole a importantes figuras de la política internacional un grupo de agentes que trabajaban para él y que eran los llamados agentes romeos y por supuesto los agentes romeos fueron durante mucho tiempo una de las fuentes más más importantes ¿por qué? porque el trabajo imagínate era un trabajo como decimos nosotros en Cuba un trabajo de cama en una cama todo se comparte y entonces sencillamente ese nivel de intimidad que se lograba y eran agentes que de pronto podían estar viviendo con una persona durante 10 años durante 5 años o sea sin que esa otra persona supiera que estaba siendo parte de un de un trabajo de seguimiento fue una obra fue realmente una creación genial que existía o sea no se puede decir que la idea no había existido sino que ellos la perfeccionaron hasta el punto de esto que te comentaba de que se analizaba psicológicamente los gustos los traumas de cada persona de manera que cuando se le colocara ese agente la persona picara como cualquier pececito pica en un anzuelo muy fácilmente es alucinante bueno hablas también del efecto boomerang que se trata de una estrategia por parte de algunos gobiernos de crear conatos de disidencia controlada para precisamente reprimirlos en el momento exacto y en el momento oportuno esto fue utilizado por la Stasi ¿verdad Amir? Mira ese es un método que ya había utilizado la KGB rusa antes que la Stasi eso hay que decirlo lo que pasa es que la Stasi lo repito la Stasi se especializó en llevar todo a la mayor perfección y la Stasi también lo utilizó y fue uno es algo que si hay que decir fue uno de los legados el método del boomerang fue uno de los legados que se le dejó a prácticamente toda la policía política europea y también a la seguridad del Estado cubano es sencillamente la creación de determinados elementos supuestamente opositores de manera que exista también la se cree también a nivel internacional la idea de una permisibilidad de democracia etcétera etcétera pero todo eso está muy bien controlado y en un momento determinado se puede como decimos en el mundo de la pesca recoger pita y aquí todo sigue igual porque todo está muy bien muy bien controlado la seguridad rumana por ejemplo se especializó mucho en ese tipo en ese tipo de negocios la policía checa también es decir todos todos estos estos países se especializaron en esto porque resultó ser un método muy efectivo de con primero de controlar a la oposición de crear vamos a decir desequilibrio en los países donde se aplicaba porque era al interior y al exterior es decir esto era un método que se usaba tanto para controlar la oposición interna como para desestabilizar países enemigos es decir en los dos lados o sea fue algo muy muy interesante y lo más interesante es que este sistema funcionaba en lo que ellos llamaban la doble vía al tiempo de que ellos daban la imagen de que se estaba siendo permisivo con la oposición se creaba una especie de contra eh contrapunto con la oposición real porque estos grupos ideológicamente iban a estar cuestionando o iban a estar enfrentándose o iban a estar digamos haciéndole la contra a la otra oposición y eso sucedió en todos los digamos en todos los sistemas pero en el caso por ejemplo de la Alemania federal eh hay que decirlo se hizo también desde el punto de vista de eh desestabilizar que es lo más importante ¿no? fueron elementos que se crearon para desestabilizar y se aplicaron no solamente en la Alemania federal es decir no solo en la Alemania comunista en la Alemania federal también en el movimiento eh inglés y en el movimiento francés sobre todo aprovechando los conectos con la izquierda en esos países ¿no? Sí bueno si me permites voy a leer un fragmento del libro que me ha parecido bueno con este fragmento se puede resumir prácticamente lo que era lo que era la Stasi dice así dice creada el 8 de febrero de 1950 en su momento de esplendor esos años de la década del 80 en que incluso la KGB rusa llegó a considerarla más que un aliado un rival del que cuidarse las espaldas la Stasi contaba con 91.000 empleados uno de cada 30 residentes era un agente y las suposiciones de posible traición a la patria eran más abundantes que las lluvias de la primavera o las nevadas del invierno de una población de 5,6 millones uno de cada tres alemanes orientales estaba bajo sospecha o vigilancia con un expediente abierto en la Stasi luego más abajo dices cálculos aproximados muestran que estos expedientes en conjunto cubrirían unos 69 kilómetros cuadrados lo cual hizo popular el chiste de que la Stasi había generado en sus casi 40 años de existencia más páginas de texto impreso que todos los autores alemanes desde la edad media hasta la segunda guerra mundial o sea es que es alucinante luego dices en los últimos informes del museo de la Stasi en Berlín se asegura haber recuperado cientos de millones de expedientes 39 millones de fichas 1,75 millones de fotografías 2,800 bobinas de película y 28,400 grabaciones de estudio o sea es que es auténticamente alucinante sí, sí, sí mira o sea cuando uno entra a los archivos te soy sincero uno se asusta ya porque uno dice bueno imagínate tú el problema es que uno empieza uno cree en archivos y uno mira por ejemplo ahí está la librería o la librería que tienes ahí y uno piensa que es esto no, pero imagínense que son cámaras y cámaras y cámaras y cámaras llenas de gruesos expedientes o de sacos de sacos llenos de papeles ya porque muchos de ellos realmente no han podido ser clasificados todavía un trabajo realmente descomunal porque tenían tanto tanto la locura de ellos o sea la obsesión por acumularlo todo y concentrar todo sobre cada persona lo llevó justamente a crear ese nivel de control en todos los ámbitos de la vida de una persona si tú te oponías sabías que tu expediente podía ser realmente enorme y cuando uno piensa y estamos hablando son 5 millones de personas y ahí tú lo dijiste uno de cada 3 tenía tenía un seguimiento imagínense lo que significa eso entonces eso en términos de expedientes de archivos de fotografías es algo realmente descomunal y tú entras a ese edificio todavía hoy y y tú dices cómo pudo ser o sea la pregunta primero que te surge es cómo a alguien con porque eran gente inteligente eran gente bien formada o sea no estamos hablando de hombres de las cavernas que no eran gente muy bien formada inteligente tú dices cómo a gente tan inteligente se le pudo ocurrir este engendro ya algo tan tan alucinante la palabra la dijiste tú ahorita es algo alucinante realmente algo que no se puede creer pero sí es triste y es duro es muy duro porque es hasta dónde puede descender el deseo humano de controlar a otro ser humano más allá de las ideologías y más allá de lo que sea exactamente bueno Amir la caída del muro de Berlín no ocurrió porque sí sino que fue el culmen de muchos sucesos políticos que fueron debilitando a la RDA la Alemania comunista y dando cada vez más esperanzas de libertad a los alemanes del este a sus pobladores ¿qué cosas pasaron antes de la caída del muro que fueron de importancia para lo que ocurrió al final? Mira hubo muchas cosas o sea ya tú lo dijiste creo que el mejor resumen lo acabas de hacer tú mismo primero la sociedad alemana estaba acogotada de muchos casos supuestamente hay que decirlo supuestamente Alemania era un país económicamente superior a otras economías del campo socialista se le consideraba de algún modo un ejemplo económico y ellos se apreciaban de eso incluso Erich Milke y Erich Honecker y Margot Honecker que digamos fueron los tres grandes líderes que sobrevivieron y que defendieron ese 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 sistema tras la caída del muro ellos insistían en que en que económicamente había muchos logros cosa que no es totalmente incierto hay que decirlo de muchos modos la educación estaba muy bien a niveles de salud también económicamente comparado con otros países estaba muy bien pero en los términos de digamos de comparación con los estándares de la época estaba muy mal eso hay que decirlo completamente entonces ¿qué sucedía? todo eso se sostenía sobre la base de que todos estos países hay que recordarlos estaban sobrevivían unos a otros en intercambios de mercancías de dinero de rubro etcétera sobre la base de aquello que se llamó Consejo de Ayuda Mutua Económica CAME o Comecon como se le ha dicho en dos de estos que era un sistema económico de intercambio entre los países socialistas bajo la éxida rusa soviética en esa época entonces económicamente la gente empezó a darse cuenta de que lo que tenían en la RDA no estaba totalmente mal pero no era el nivel de desarrollo que estaba prácticamente al otro lado del muro o al otro lado de la calle eso empezó a también a afectar a muchas personas que durante un tiempo fue creyendo que vivían en un mundo superior pero también estaba el hecho de que el mismo nivel de control de la Stasi empezó a afectar las libertades más íntimas de los alemanes y ahí es donde empieza digamos el primer disgusto porque la mayoría de las personas se sentían vigiladas y esa idea de me siento vigilado fue como algo que fue creciendo 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 poco a poco hasta convertirse en un descontento social silencioso pero no hay nada más peligroso que algo que se va tragando se va tragando porque llega un momento en que explota esa fue digamos la otra cosa hay que decir entonces que la Stasi también tuvo mucha culpa en lo que pasó en la caída del muro de Berlín como lo reconoció tiempo después el propio Erich Milke que era el jefe de la Stasi en esos últimos años entonces esa es la otra cosa lo otro es sencillamente que toda sociedad Geryon tú lo sabes o sea cualquier persona con dos dedos de frente lo sabe en toda sociedad van a existir un grupo de personas que van a tener unas ideas libertarias distintas unas ideas de la vida distintas unas ideas de lo que es la realización profesional personal distinta y ahí tú tienes por ejemplo también se cuenta en el libro por ejemplo todo el sector supuestamente marginal de la juventud los hippies los frikis es decir los jóvenes artistas toda esa generación que era muy vigilada por la Stasi estaba manifestándose y eso iba creando también un espíritu de rebeldía que no podía ser totalmente encausado ni siquiera aunque a la mayoría los metieron presos eso fue circulando también todo el proceso de lo que se conoce como el proceso de Leipzig en las universidades de Leipzig empezaron sobre todo jóvenes universitarios intelectuales profesores empezó un movimiento de descontento de cuestionamiento de lo que sucedía de los estatutos del partido de lo que el partido imponía todo eso fue creando digamos un ambiente bastante grande y existía era como una caldera que estaba en ebullición ya que estaba en ebullición pero no hay que olvidar algo que esto hay que verlo en un contexto eso mismo que sucedía en Alemania ya había sucedido en Checoslovaquia antes desde la década del 50 y había sucedido también en en Polonia o sea ya había descontentos sociales en la en el área y en esa en esa área eso fue digamos que ocurriendo al mismo nivel en la Unión Soviética ya venían también un grupo de procesos de descontento social de resistencia todo eso sucedió en ese contexto ya y en ese contexto solamente faltaba la chispa y la chispa fue esta esta historia de este funcionario que tenía que comunicar que bueno vamos a abrir a facilitar porque la idea era facilitar que se pudiera cruzar las fronteras de un modo más fácil más ágil sin tanta burocracia y este este señor comete el error para decirlo de algún modo de adelantarse y decir algo que no debió decir cuando el periodista italiano le pregunta bueno y esta medida de que se podrá cruzar el muro sin tanta burocracia cuando será el hombre dice no no ya ahora mismo desde ya eso por supuesto la gente que está oyendo todo aquello se lanza al muro para intentar cruzar el muro aprovechando esas cosas y ahí sucede algo que es muy humano y hay que decirlo aquí cerca aproximadamente dos cuadras está la voljó más trase que es un puente que era donde usualmente era uno de los de los nodos fronterizos más importantes que es donde se cayó el muro y ahí estaba apostado un militar que cuando ve que aquella gente viene en masa y que intenta cruzar y que le está exigiendo cruzar de pronto el hombre se ve ante la disyuntiva de bueno que hago con esta gente les disparo o sencillamente que hago que hago no tenía nada llama hace una llamada tampoco le saben decir porque nadie estaba no sé era algo que no se había informado y el hombre decide bueno yo no me voy a llenar las manos de sangre les voy a poner un cuñito en el pasaporte a todo el mundo y que pasen como les dé la gana y así empezó a caerse el muro es decir de pronto la gente piensa que la caída del muro es que se cayó no no fue por ese detalle y en ese momento todo el mundo dice ah están cruzando el muro y todo el mundo en distintas zonas se lanzó a cruzar el muro y por supuesto en ese ambiente aparecieron los que llegaron entonces con una mandarria y empezaron a dar mandarriazo mandarriazo al muro o sea hubo de todo en ese sentido pero si hubo un precedente un movimiento digamos de descontento social muy grande que estalló con una con un pequeño error de un funcionario en el libro nombras una frase de José Martí que es muy muy aclaradora y es la frase de que cuando un pueblo emigra sus gobernantes sobran esto están de acuerdo con esto verdad totalmente totalmente de acuerdo mira José Martí José Martí que es uno de nuestros digamos grandes pensadores tiene maravillas como esas o tiene otras maravillas como que en una carta que le escribió a Máximo Gómez un general dominicano de las guerras de independencia contra España le decía un pueblo un pueblo no se crea como se manda en un cuartel general o sea cosas como esta el hombre tenía ese tipo de maravillas sobre todo en cuanto a su análisis sobre la realidad y es algo que históricamente es cierto es decir si tú estás feliz en tu ciudad si tú tienes un buen trabajo si tus amigos te respetan si te quieres si todas las condiciones están bien tú no piensas ni siquiera y me voy a ir a me voy a ir a no sé a Gijón a vivir mejor porque allá el clima el urbayo me gusta más tú no piensas en eso porque tú estás bien en tu lugar y eso sucede en los países es decir nosotros hoy vemos lo de la emigración esta que viene de los países del medio oriente y de África y uno dice bueno si esa gente tuviera buenas condiciones emigraría seguro eso no entonces la culpa no es de ellos que están emigrando están intentando escapar la culpa es de los dirigentes los que la política etcétera que no han sabido darle las condiciones que tienen y eso sucede completamente nosotros lo vimos en la España es decir nosotros cubanos en la década sobre todo en los inicios de la década del siglo o sea a finales del 19 principio del 20 recibimos prácticamente a todo a una buena parte de España porque en España prácticamente los gobernantes no tenían idea de lo que estaban haciendo y España uno de los países más pobres del mundo en aquella época y Cuba era un país tan próspero que recibió a todas esas cosas ahora nos ha pasado todo lo contrario una supuesta revolución que supuestamente nos iba a colocar como uno de los países del primer mundo ha terminado convirtiendo a Cuba en un país más pobre que Haití entonces la mayoría de las personas hoy tenemos cuatro casi cuatro millones de cubanos de 11 millones que están viviendo fuera emigrados de quién es la culpa del cubano que decide irse no la culpa es del gobernante y eso ya Martí lo había visto lo mismo sucedía aquí si la RDA hubiera sido un lugar tan perfecto un lugar tan humano un lugar tan vamos a decir superior a todos los sistemas como ellos propagaban como ellos decían en su propaganda o sea cerca de tres millones de personas no hubieran querido abandonar el país de cinco millones y medio de personas es decir casi que la mitad quería irse tú te pones a pensar en eso y ahí tienes la fórmula es algo que es una ley que no falla como diríamos en Cuba exactamente bueno una de las cosas que me han llamado mucho la atención también en tu libro es que tanto el primer presidente de la RDA como tres de los que fueron jefes de la Stasi combatieron como brigadistas en las brigadas internacionales durante la guerra civil española ¿no es así? sí mira y lo más curioso no es que combatieron es que fueron los generadores del sistema de seguridad de esas brigadas es decir ellos eran los que controlaban toda la inteligencia la contrainteligencia los líderes de esas se formaron ahí obviamente hay que decir que antes se habían formado en Rusia en la Unión Soviética y que obviamente la Unión Soviética para tratar de vamos a decir de controlar todos estos estos movimientos los envían a España y en España ellos se se hacen esa esa leyenda y que al final terminan siendo los líderes de ese engendro ¿no? pero es muy curioso porque fue algo que a mí me llamó mucho la atención porque yo decía bueno esta es una prueba más de cómo no hay nada limpio detrás de las estrategias estas supuestas de la construcción de un mundo mejor de la que tanto nos hablan ¿no? porque había mucha manipulación había los mandaban allí precisamente para controlar que no se le fueran las riendas del sistema en un lugar en el que de pronto los españoles quizás estuvieran pensando que estaban haciendo algo libertario único especial y sin embargo estaban siendo también muy manipulados por su camarada por su amigo por o sea esa manipulación estaba ¿no? y que además le manda a esta gente que estaban muy muy bien formadas en todos esos mecanismos de manipulación y de control entonces es algo que a mí me llamó mucho la atención una prueba más de lo que de lo que a mí me 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 ha hecho me hizo abrir los ojos sobre sobre estos sistemas ¿no? supuestamente superiores a a todo lo demás exactamente bueno también nombras lo que ocurrió en el levantamiento del 17 de junio de 1953 en el que intervinieron tanques rusos ¿qué ocurrió aquí? mira hay que hay que hay que recordar algo Rusia o sea la Unión Soviética en esa época hay que hacer la diferencia muy clara la Unión Soviética tenía la 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 concepción de que esa zona era su zona y y es algo que es muy fuerte de entender o sea algo que iba que era lo más irrespetuoso contra las nacionalidades y los países a los cuales pertenecían esos esos países ¿no? es algo realmente muy muy triste y que demostraba justamente la falta de camaradería real que había en ese sistema para la Unión Soviética esos eran los territorios que ellos habían liberado del nacionalsocialismo y por eso tenían derecho a hacer lo que quisieran en esos lugares la primera vez fíjate la primera vez que ocurre eso ellos mandan los tanques pero eso eso sucedió ahí y hay que recordar que ese mismo sistema lo sucedió en 1968 es decir años después en Checoslovaquia es decir siempre la Unión Soviética era el gendarme que les daba la orden a sus amanuenses a sus policías políticas a las policías políticas de esos países de que debían mantener a la población en total obediencia y si eso no era suficiente entonces ellos iban a intervenir y siempre intervinían estamos hablando en la fecha que hablaste estamos hablando de un movimiento social obrero surgido por descontento social etcétera y sencillamente aparecieron las fuerzas armadas soviéticas lo cual muchos historiadores consideran una prueba más de que la Unión Soviética no confiaba no confiaba en el poder de de control de ninguno de estos países en este caso de Alemania como lo mismo sucedió con la Unión Soviética con Checoslovaquia en el 68 pero no es digamos no es algo que no haya sido planificado sino sencillamente que respondía a una planificación de ustedes encárguense y si sucede algo nosotros y el pacto de Varsovia es decir la unión de esos países en o sea la unión militar de esos de los ejércitos de esos países para hacer de algún modo un equilibrio a la OTAN en esa época nosotros y el pacto de Varsovia podemos entrar porque existía también un artículo firmado en que cualquier problema que desequilibrar políticamente que significara una quiebra y ruptura de la ideología dominante en esos países cualquier otro país de el grupo de países socialistas tenía derecho a entrar a esas cosas pero el que siempre lo hacía en primera instancia era el ejército soviético también comienzas que incluso los los rusos soviéticos veían en el régimen represor hacia los trabajadores incluso de la Alemania de la Alemania del Este que eran muy duros o sea ellos lo consideraban incluso que eran muy duros o sea esto es alucinante también si mira el asunto era algo muy simple es decir la y eso lo descubre lo descubre fíjate que tú estás hablando de digamos los primeros años de la Estacia pero Erismil que todavía no había tomado totalmente el poder y él descubre porque justamente ese 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 punto es en el que le da él la égida para entrar a actuar él descubre que la mejor opción es lo que ellos llamaban la represión de guante blanco la represión de guante blanco es hay que reprimir y hay que ser duro pero sin que la gente sienta que está siendo muy duramente reprimido es algo que es enfermo de entender ¿no? y entonces ellos a Walter Ulbricht que era el presidente en esa época le recriminaban mucho su que era muy fuerte con los impuestos a los obreros con los o sea que estaba yendo demasiado estaba yendo demasiado los rusos tenían eso muy claro ¿por qué? porque hay que recordar que cuando Stalin originalmente había intentado hacer ese tipo de cosas había tenido que prácticamente aplastar a todo el mundo porque la población se le había virado al revés ellos lo tenían muy claro y no querían volver a caer en ese tipo de dilemas y menos con estos países que de algún modo sí eran satélites pero eran fundamentales para el conglomerado de oposición a Estados Unidos y al mundo occidental entonces la idea a partir de ahí surge la idea de lo que se conoció como la represión de guante blanco y fíjate que la Estasi lo especializó muy claro de pronto ellos descubrieron que a la persona que iban a reprimir no se le podía dar una galleta en un ojo y ponerle un ojo morado o sea algo así tan simple ¿por qué? porque eso era una prueba que cualquiera podía verificar no había que había que torturarlo de otros modos para que la persona no pudiera probar que había sido torturado ¿ya? había que crear otros mecanismos para que la persona no pudiera probar que estaba siendo víctima de por ejemplo tú hablaste hablamos ahorita de la sercetium de la biodegradación la mayoría el mayor trauma de estas personas es que no han podido probar delante de un tribunal que estaban siendo víctimas de eso o sea fíjate que duro es ese método ¿ya? ¿por qué? porque no existían las pruebas hasta que no se abrieron los expedientes y se pudieron comprobar que era parte de una estrategia donde estaban todas las pruebas de lo que se había hecho muchas de esas personas entonces sí pudieron probar mira yo fui víctima de esto pero hay otras que no porque se les hizo y sus expedientes son parte de esos millones de expedientes que se destruyeron y esas personas llevan prácticamente casi 20 años ya en tribunales intentando recibir una una indemnización recibir que sus criminales sean juzgados porque no los pueden no sé no han podido demostrar que fueron víctimas de eso a pesar de que sus vidas se las se las hicieron talco ¿no? es algo bastante fuerte bueno otra de las historias que cuentas en tu libro con la que vemos hasta donde llegaban las maquinaciones de las TASI es la que ocurrió el 2 de junio de 1967 en el transcurso de la visita del Sade Persia a la República Federal Alemana en la que se produjeron una serie de manifestaciones en las que murió un joven alemán llamado Benno Ossenborg o sea Onesor por un disparo de un policía alemán ¿qué pasó entonces en la República Federal Alemana? pero no nos cuentes que ahora te preguntaré el inesperado final de este caso ya que va a ser la siguiente la siguiente pregunta mira yo o sea no quiero hacer ningún ningún spoiler sobre el libro ¿no? porque quiero que la gente lo lea ese es uno de los casos más fundamentales creo yo porque a partir de ahí surge todo el movimiento de extrema derecha o sea de extrema izquierda y es como que uno de los elementos que estos grupos de extrema izquierda toman como el digamos su bandera su pancarta ¿no? y fue algo realmente repito no quiero contar la historia porque creo que es algo muy triste pero sí sí debo decir que fue el estallido de todo o sea de que esa esa muerte es la causante de todo el proceso de desestabilización que ocurrió posteriormente en la Alemania federal en la cual fíjense en la cual la extasi tuvo un papel muy importante porque se aprovechó de esa circunstancia y empezó a envenenar justamente a estos movimientos de izquierda que originalmente hay que decirlo surgieron como vamos a decir como manifestaciones de protesta por actos como estos ¿no? actos de este tipo pero básicamente yo le digo a las personas que lo lean no quiero te digo no quiero hablar lo vamos a dejar ahí vamos a dejar el misterio pero si digo que es un triste suceso muy grave es alucinante alucinante muy muy o sea realmente triste muy manipulado o sea con después años después se descubren otras cosas que no no quiero contar completamente que tienen que ver con esto de la extasi o sea hay y hay muchas historias así muchas muchas historias que a partir de algo que surge que surge naturalmente como manifestaciones sobre todo en la parte de la RFA de la Alemania capitalista de esos movimientos que surgen de modo natural como como siempre han existido lo maquiavélico de la extasi está justamente en cómo se aprovechó de esos de esos vamos de esos estallidos naturales y cómo los logró canalizar hacia sus propios intereses algo que demuestra primero lo que habíamos hablado que decía marcus wolf ese trabajo de inteligencia convirtiendo esto en un mecanismo perfecto y además lo que demuestra también que no había nada limpio no era una guerra no era una guerra limpia de ningún de ningún de ningún modo exactamente bueno para sorprender todavía más a los oyentes tenemos la clara relación entre las tasis y antiguos criminales de guerra nazis que conexiones hubo si mira es algo muy muy triste porque en ambas orillas o sea como el libro lo muestra en ambas orillas se aprovechó hay algo que nadie duda y creo que la historia misma lo ha demostrado es decir los servicios secretos creados en el por el nacional socialismo en el periodo de hitler llegaron a un nivel de especialización tan altos y tan inhumanos que resulta realmente impresionantes sobre todo en sus mecanismos de control de la población estamos estamos hablando de un de un vamos a decir de una de una estructura que no solamente necesitaba controlar el territorio alemán sino que tenía que controlar también todo ese territorio que iba ocupando el ejército alemán en culturas totalmente diferentes lo cual era un reto para es siempre un reto para cualquier sistema de contrainteligencia y de inteligencia o sea y y tanto los soviéticos como como los los aliados del mundo occidental es decir francia estados unidos e inglaterra supieron que ellos tenían que esa era una experiencia que no se podía desaprovechar y la utilizaron entonces los primeros que crearon digamos un gran mecanismo para aprovechar a esa a esos elementos que habían generado es decir a los que habían trabajado en las ss en las estapo es decir en los distintos elementos de la de la de la inteligencia nacional socialista decidieron crear un organismo que los encauzara a todos para utilizar su inteligencia sus contactos todo el mundo digamos todo el universo de de relaciones que existían contra el socialismo contra el sistema impuesto por rusia lo hicieron primero ellos pero que sucedió que eso mismo al estar penetrado por la stasi la stasi también empieza a utilizar a estas personas y hace el mismo mecanismo del lado contrario la idea era algo muy simple es decir los alemanes federales los alemanes capitalistas no tenían que estar justificando ante el mundo que ellos estaban usando eso porque porque ellos eran malos o sea sencillamente el mundo consideraba que el capitalismo era cruel que el capitalismo usaba todos los métodos terribles etcétera etcétera yo les daba igual y por eso de algún modo no aunque intentaron ocultarlo no hicieron tanto hincapié en eso pero la alemania democrática comunista decidió entonces que había que establecer además una plataforma en la cual ellos se convirtieran en los luchadores contra el antifascismo y ocultaron completamente completamente todo su entramado de utilización del nacional socialismo y de estas figuras de la inteligencia y la contrainteligencia del nacional socialismo lo disfrazaron de lo disfrazaron de un modo que nadie imaginara que eso iba contra su propaganda de nosotros somos los líderes del antifascismo porque somos alemanes somos conscientes de lo que pasó en el nacional socialismo y tenemos la responsabilidad histórica de evitar que eso vuelva a suceder y en ese discurso engañaron a mucha gente cuando finalmente empiezan a revelarse la inteligencia inglesa el MI6 la 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 OSS norteamericana etcétera organismos internacionales el Mossad israelí empiezan a sacar determinados escándalos que vinculaban a ambos lugares ahí entonces ellos intentaron entonces desvincularse completamente y empezaron a eliminar a muchas de estas figuras y esa fue digamos algo que le fue fue contraproducente porque entonces al tratar de eliminar a esas figuras esas figuras se sintieron manipuladas olvidadas etcétera y cruzaron al otro lado y empezaron a decir bueno yo trabajé para la policía política de la Alemania comunista e hice esto 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 y ahí es que salen básicamente todos los vínculos de ellos con por ejemplo el terrorismo internacional para poner una de las de las cosas o sea eso es algo muy triste sí pero hay que decirlo es una fue un uso que se hizo de los dos bandos es decir tanto el mundo occidental como el mundo socialista no hay que olvidar también que uno de los lugares donde más sobrevivieron los criminales de guerra que sí estuvieron netamente relacionados con todo este sistema de control de la población fue por ejemplo Estados Unidos Inglaterra Estados Unidos muchos criminales de guerra sobrevivieron en esos países otros como bien sabemos huyeron y se escondieron en países de América Latina y África pero básicamente en cuanto a la inteligencia es decir los que trabajaron en estos organismos nacionalsocialistas dedicados a los servicios de la policía política el mayor refugio fue Estados Unidos e Inglaterra donde los utilizaron muy bien a su favor sí bueno incluso en España se refugiaron y España sirvió como trampolín para ir a Argentina por ejemplo y a Chile sí exactamente y bueno y el digamos el el germen del programa espacial norteamericano es Ernest Von Braun o sea que ahí ahí lo tenemos construyendo los misiles V1 y V2 y luego construyendo naves para para ir al espacio exactamente bueno has adelantado un poco la siguiente pregunta con la que creo que vamos a finalizar y es que la Stasi colaboró con grupos terroristas y lanzó otra pregunta ¿Hubo relación entre la Stasi y la banda terrorista ETA? Mira es una de las cosas que yo hablo en el libro la la idea o sea el primero terrorismo internacional una de las áreas del trabajo de Marcus Wolf precisamente fue vincular el trabajo de la Stasi en el adiestramiento primero en el adoctrinamiento y en la preparación en tareas de inteligencia de muchos de muchos de los más importantes grupos terroristas internacionales el caso más conocido es uno de los que hablo en el libro es el caso de Carlos el Chacal este terrorista venezolano vinculado a los movimientos a los grupos terroristas extremistas de la lucha palestina ¿no? que siempre hago un hincapié no tiene nada que ver esto con la lucha palestina totalmente son grupos extremistas palestinos que utilizaron la causa palestina como pretexto para hacer esto ¿qué sucede? que la idea que tenía Marcus Wolf y tenía Erich Milke y tenía digamos la alta cúpula del partido obrero unificado alemán era que utilizar estos movimientos como un arma desestabilizadora de Occidente es decir no era sencillamente vamos a crearlos y vamos no, no era sencillamente ellos eran un arma contra Occidente y en la guerra contra Occidente como se dice todo en la guerra vale ¿ya? y entonces utilizaron estos estos vínculos en los cuales todo el tiempo todo el tiempo hubo agentes infiltrados fueron vínculos establecidos digamos entre el movimiento extremista alemán muy considerado acá en la Alemania federal con estos movimientos digamos pro palestinos o latinoamericanos también o sea movimientos terroristas latinoamericanos africanos también porque no están en el libro pero también hay otros o sea sí menciono estos entramados con distintos lugares del mundo en Asia en África en Medio Oriente ellos tenían ese departamento ese grado de especialización sobre todo con la idea de desestabilizar a Occidente ya desestabilizar a Occidente hay que recordar por ejemplo que mucho de esta estrategia tiene que ver con el famoso suceso de las Olimpiadas de Múnich es decir ahí también ahí intervino todo este trabajo de la de la Estasi un suceso lamentable que enfrentó a israelíes y palestinos fue algo muy fuerte y ahí estaba toda la mano del Estasi detrás a través de estos movimientos extremistas palestinos ahora en el caso de algunos movimientos por ejemplo como el ETA el movimiento republicano el ejército republicano irlandés el IRA sí hubo muchas hubo conexiones que es lo que sucede que no quiero adelantar muchas cosas tampoco pero lo importante lo importante de esto es que había dos planos que debo decir que ellos lo tenían muy claro y era el plano de estos movimientos que de algún modo fíjate que de algún modo no eran movimientos reconocidos por una parte grande de la población del país que decían representarlo hay que recordar que estos movimientos palestinos que surgieron sobre todo en Europa para hacer terrorismo en Europa a nombre de la causa palestina no estaban reconocidos y no eran bien vistos por la cúpula política de la OLP de la organización de liberación de palestina la mayoría del pueblo palestino no tenía en muchos casos ni siquiera idea de que ellos existían y de que de cómo operaba pero en el caso por ejemplo del ejército republicano irlandés y de ETA si existía eso es decir había otro otro entorno social sobre todo otro entorno nacional que los convertían de algún modo en elementos nacionalistas de un país y hacia esos otros elementos como pasa también por ejemplo con algo que yo en el libro no lo menciono porque no tenía en ese momento el dato pero ya lo puedo decir con el movimiento de los macheteros en puerto rico por ejemplo hubo también contactos pero al ser los macheteros un movimiento que era de algún modo nacionalista normal ellos tuvieron otro nivel de tratamiento lo trataban sencillamente como colaboración y básicamente a nivel de intercambio de información a nivel de digamos facilitación de adquisición de armamento ese tipo de cosas también ojo hay que decir algo eso sí es algo que sí está probado la 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 realización la falsificación a decir así de la documentación con lo que muchas personas de ETA viajaban en América Latina eso sí está demostrado y está en los expedientes no hay ningún pero también con el IRA y con otros movimientos terroristas de Latinoamérica ahí está por ejemplo hay un vínculo muy curioso con Sendero Luminoso en Perú también es decir justamente pero básicamente como lo consideraban un movimiento nacionalista la relación era básicamente en cruzar información en facilitarles digamos el tránsito por algunos países socialistas hay que recordar por ejemplo que todos estos digamos grupos terroristas pasaban siempre por Checoslovaquia porque Checoslovaquia Praga era un centro de la inteligencia de estos grupos de estos países y prácticamente todos esos venían a Praga en Praga se les hacía la documentación que se les enviaba desde aquí desde Alemania documentos que se hacían ahí mismo donde está hoy la prisión al frente todo es un gran departamento una zona inmensa donde estaban todos los talleres de falsificación entonces a todos esos movimientos se les dio ese tipo de soporte en todos los ámbitos aunque en algunos casos se aprovecharon más unos que otros precisamente de acuerdo a esta esta doble clasificación que existía exactamente bueno hasta aquí el programa de hoy decir que para mí el libro repito es una auténtica pasada aunque es de decir que como he dicho al principio se llega a sufrir con su lectura por los testimonios de las víctimas de la Stasi y las calamidades por las que tuvieron que pasar y Amir te agradezco muchísimo que hayas venido a la biblioteca de la historia no gracias a ti y gracias sobre todo a la posibilidad de yo creo que el libro tiene algo que sí debo decir es que el hecho de que yo cuando descubrí que yo quería hacer este conglomerado de manera que alguien pudiera tener una idea general de qué cosa fue ese horror descubrí que lo tenía que contar a partir de las víctimas creo que esa es algo que funcionaría y creo que funciona muy bien en el libro no soy yo dando mi opinión sino sencillamente las víctimas cuentan su vida las víctimas cuentan los conflictos los problemas la represión y a partir de esas de esas historias de las víctimas es que se arma es que el lector puede entender miren qué clase de horror nosotros tuvimos hace poco aquí y de algún modo creo que siempre lo digo estas cosas uno tiene que contarlas porque pueden volver a suceder ya pueden volver a suceder es decir los extremismos a los que estamos viviendo en el mundo actual pueden llevar a este tipo de engendros de nuevo de cualquier tipo y aquí no estoy hablando ni de una ideología ni de otra estamos viendo por ejemplo lo interesante de la Stasi es que ellos aprovecharon la inteligencia vamos a decir maquiavélica del ser humano de quienes estaban a un lado de la ideología y de quienes estaban al otro lado de la ideología y eso es lo que los convirtió en un engendro tan específico tan especial y sobre todo como tú bien dijiste al inicio tan siniestro y tan alucinante en su modo de actuar gracias a ti de verdad por darme este espacio y por poder hablar únicamente del libro tengo que decirte algo a tu favor en otras entrevistas que me hablan siempre me obligan a hablar de Cuba de lo que pasa entonces eso quizás podría ser parte de otro programa pero no le doy gracias de que esta vez hemos hablado de este libro que tanto trabajo me costó y que bueno ahí está a disposición del público lo vamos a presentar oficialmente el día 4 de junio a Snack de Callao a las 19 horas así que a quienes nos están viendo los invito a que estén allí y que así como ha hecho Guerrion hoy me coman a preguntas que hay mucho de qué hablar sobre el tema creo que hay muchas cosas de qué hablar y de verdad muchas gracias por tu invitación Tengo a mil preguntas para hacer un segundo programa así que si me aceptas la invitación dejaremos pasar un tiempo dejaremos que los oyentes descubran por sí mismos el libro y si te apetece pues dentro de un tiempo hacemos un segundo programa y seguimos hablando sobre el libro Sería genial y sobre todo sería genial si la gente preguntara o sea a mí me interesa también ver eso a lo que tú preguntes ponerle preguntas de lo que podrían preguntar cualquier otra persona eso sería genial en la zona de comentarios en la zona de comentarios nos pueden dejar las preguntas y aparte de las preguntas que yo haga podemos preguntarte lo que lo que hayan comentado los oyentes perfecto vamos haremoslo así estoy a tu a tu disposición nuevamente muchas gracias de verdad y como siempre dejaré en la descripción del audio los enlaces para poder adquirir el libro de Amir y todos sus otros trabajos también dejaré el enlace a su página web y a su canal de YouTube y a sus redes sociales donde conoceremos en profundidad todos sus trabajos y de nuevo Amir te felicito por tu trabajo por este libro El aliento del lobo La Stasi El muro de Berlín y la vida de los otros de la editorial Oberon un saludo Amir un saludo para ti y muchas gracias y como siempre digo también muchas gracias a los oyentes por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica un saludo a todos ¡Gracias!